Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Traficante Fork No hay por qué preocuparse El dinero se hizo pa' gastarse No tengas miedo de que va a acabarse Si cuando no muera nada va a llevarse Y no me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Y no me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Yeah El dinero siempre me viene Hoy tiene y mañana no tiene Pero el tiempo no se detiene Hay veces que uno se detiene Ah, tarde y que porque hay que guardar Y si algo me pasa otro lo va a disfrutar No, pa' eso lo exploto yo No, si eso lo sude yo Yo, 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 yo Pa' eso se trabaja y se jode Que eso es lo que a ti te jode Yeah Que como yo tú no jode Que tú no vives como yo Soy millonario y ¿qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí gracias a Dios Y no me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida Y no me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar, me goce la vida El dinero no sirve Pa' mí tú eso es mierda Cuando no lo tienes Y nadie se acuerda Pon adelante a tu familia Están contigo desde abajo Ellos son los que han estado Cuando se ha pasado trabajo Y a mí me sobran los lambones Me sobran las mujeres Aquí estamos prestados Nadie sabe cuando se muere Yo logré superarme Y eso es lo que te duele Quisieran despertarse como yo Pero no pueden Manito va del bien Y no mires a quién No le agrado a todo el mundo No soy un billete cien Siempre caras vemos, corazones no sabemos Aunque ayude a todo el mundo No siempre se queda bien Y tú no vives como yo Soy millonario y ¿qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, cabrón? Yo estoy aquí gracias a Dios No hay por qué preocuparse El dinero se hizo pa' gastarse No tenga miedo de que va a acabarse Si cuando uno muera nada va a llevarse Y no me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida No me importa si me quedan cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Pude disfrutar Me goce la vida Fuck Hey, 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 hey From Miami Carbon Fiber Music Un viejo sabio me dijo que No es pobre el que poco tiene Sino el que mucho desea Así que viva la vida Y no la malgaste detrás del dinero Que las experiencias y los momentos No tienen precio Jajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja